Buenas tardes, ¿cómo va María Laura? Hola, Paulino. Un placer. Arrancó la cuenta regresiva en esta semana. Hablando de número 592, les digo 592 en este instante. Sí, hay un salto del dólar otra vez en una extrema tensión cambiaria que se está vislumbrando, porque además el gobierno anuncia un plan platita para después del 13 de agosto, porque finalmente da caldo de cultivo más a la idea de que va a haber un bono, que la CGT rechazaba, pero que después finalmente parece que acepta. Entonces todo marca un poco toda esa impronta, ¿no? Pero estamos en un lunes particularmente muy intenso en el despertar de la iglesia, en el acelerar de la política, en el levantar la vara del dólar y en el levitar de Alberto Fernández, que a todo esto aparece con Dylan en la Quinta de Olivos. Y haciendo preguntas en Instagram. Lo vi hace un ratito que lo mostraba María Laura. Sí, hay varias cosas para contarles sobre esto, porque estábamos en el final del programa y con Gaby nos llegamos a contarles todo. Nos dimos cuenta que el hazme una pregunta que te pone Instagram, se puede cambiar, podés poner hazme. Sí, sí, sí. Un poquito de nada, un tecleo. O sea, la menor gana por ahí. Y otra cosa importante, que creo que es lo que es más fuerte, ¿no? Es muy raro eso. ¿Ustedes lo vieron en el video? Él diciendo, Dylan, mi amigo, y el coso, y el otro perro, el hijo, que es el no sé cuánto. Oye, ¿en dónde vive? ¿En qué país vive? La verdad que sí, insólito. Y además, el hazme una pregunta. Es evidente que las preguntas que está contestando son preguntas armadas, elegidas. No sé, evidentemente se trata de crear su propia agenda o formas de aparecer públicamente, porque no se lo ve en ningún lado al presidente hoy. Mañana parece que reaparece en Ensenada, en el pago de Mario Seco. Va a estar con Seco, uno de los intendentes más kirchneristas de todos en la provincia. Y aparentemente hablaría, va a recorrer un complejo habitacional de más de 400 viviendas, que están en el tramo final de su ejecución de obra. Pero la verdad es que hay una especie de simbología en ese hablar con un perro, en la Quinta de Olivos, en la Soledad del Poder, en tren de despedida y casi levitando sin estar en la centralidad de la toma de decisiones aún a seis meses de dejar el gobierno. A ver, hay días que no tienen ninguna obligación, ustedes saben, ¿no? Claro. Hay días que no tienen... Podemos decir qué hacer, suena muy fuerte, pero no hay una agenda. Esto es objetivo. Hay veces que no hay una agenda y hay veces que lo que encontramos en la agenda es una cosita o un tema menor, ¿no? O sea que... Se ha casi creado medida. Es fuerte todo. Es fuerte saber que un presidente no tiene qué hacer porque está gobernando masa, claramente, y que no tiene tampoco un espacio mediático porque, no sé, porque la gente no cree en él o porque no tiene carisma o por las cosas que sucedieron antes o porque le echa en cara a lo que está viviendo. Debe haber un montón de razones, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás porque no genera interés o uno sabe... No genera interés. Perdido atractivo. No genera interés, claramente. Cualquiera de los casos perdido atractivo. Sí, no sé si la vieron también a Fabiola Yáñez que salió a decir, a felicitar a su hijo por el Día del Niño, equivocada, porque no era el Día del Niño. Después lo cambió también. Eso no es fake, eso pasó de verdad. Yo lo vi en Instagram y después lo rechequeé y ella había cambiado. Viste que en Instagram vos podés editar el texto. Bueno, lo editó y dijo, feliz de estar con este niño todos los días. Pero antes le había dicho feliz Día del Niño. Qué desconexión porque es el tercer fin de semana de agosto, el tercer domingo de agosto. Es todo raro. Todo. No, no, por Dios, sí. Efectivamente. Pensé que había sido fake. La verdad... Pero aparte lo raro es que... Digamos, en el caso de Alberto, lo raro es que al país le parece lo más natural ya, que mejor Alberto no esté en pantalla, que mejor Alberto no tenga actividades. O sea, como... ¿Qué pasa desapercibido? Y por otro lado, a mí me llama mucho la atención la necesidad que él tiene de estar. ¿No? Como en lugar de aceptar y decir, bueno, mi tiempo terminó. Sí, quedan cuatro meses de gobierno, de todas maneras, con lo cual, digamos, al menos podría encarnar alguna agenda de algún tipo. Quizás la agenda internacional. Bueno, va a ir a China en octubre. Desconozco si va a ir a Ucrania en ese viaje que no lo he invitado a fines de septiembre. Desconozco qué más puede hacer en términos del Mercosur, porque lo que ha hecho fue infructuoso hasta aquí, por lo pronto, en términos de conseguir lo que fue buscar, que son reales a Brasil para que prefinancien importaciones argentinas desde allí, como ocurre con los yuanes de China. Desconozco si hay ahí algo de Alberto Fernández. En términos domésticos, puertas adentro, y pese a ser el presidente del Partido Justicialista, sello distintivo, columna vertebral de Unión por la Patria, parece poco y nada todo lo que tiene para aportar. Por eso te digo que exponerse de este modo, aparecer en redes y pedirle a la gente, hazme una pregunta, ya no, la palabra deslucido le queda un poco corta. ¿No? Claro. Es muy raro, es como, pero Cheno, ¿tiene un amigo? Sí, sí, ¿no? O un asesor, si no es un amigo. Viste como cuando alguien te dice, yo estoy en el aire y me dicen, espará, se tenés un pelo que acá. ¿No? Uno siempre tiene amigos. Alguien que te avisa. Colegas, compañeros que te, pará. No, eso no lo hagas. Sí, aparte, claro. ¿No tiene un amigo? Sí, sí, sí. ¿Entendés que diga no? No, porque lo pone en evidencia. Es mejor estar en silencio. Lo pone en evidencia. Es muy desconcertante. A veces, a veces, solo a veces, el silencio de salud. Sí. Ah, en este caso, sí. Este es uno de los casos. Otro de los casos que lo mencionó varias veces es el tema de Gabriela Zarruti, ¿no? También, la portavoz. Que se, sí. Lo que pasa es que en todo caso esa es su tarea, es única casi tarea, ser la portavoz. Sí, es cierto, pero ella sola se puso esa exigencia. Vos lo marcaste varias veces, ¿no? Sí, sí, de una vez por semana, tal día. Correcto. Y bueno, y a veces responde cosas que son un disparate. Y vos decís, claro, esto por la necesidad de hablar toda la semana, cuando quizá no tiene nada que contar, ¿no? Parece un político en campaña, querés decir. Digamos, tiene la necesidad de todo el tiempo estar dando algún argumento. Bueno, está, que trina todo, porque efectivamente estamos en el cierre de campaña con Miley, en el Movistar Arena, soy aquí en la ciudad de Buenos Aires, empezando el cierre de campaña en la ciudad. El cierre de campaña que empieza Bullrich desde hoy en la ciudad.